Después de enterarse de que le quedan seis meses de vida, Richard, un profesor universitario interpretado por Johnny Depp, decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda. Una noche intenta comunicar la noticia a su familia, pero la conversación se vuelve un tanto incómoda cuando su hija revela que es lesbiana y su esposa confiesa que le ha sido infiel. Devastado, Richard adopta un enfoque radical en su vida, yendo a fiestas, embriagándose y haciendo cosas que jamás había hecho antes. Estos cambios también afectan a sus estudiantes, ya que decide inspirarlos a vivir plenamente en el presente, sin importarle las normas del campus. Su amigo Peter intenta ayudarle emocionalmente, pero Richard prefiere recurrir al alcohol y las drogas para sobrellevar la situación. Sin embargo, esta nueva y sincera forma de ser lo reconcilia con su familia, especialmente con su hija. En una escena de profesores, Richard anuncia públicamente su enfermedad, acepta sus errores, desenmascara a los hipócritas y enfatiza la importancia de vivir plenamente. Después de despedirse de su esposa e hija, Richard toma a su perro, enciende su auto y elige su propio camino hacia la muerte. Richard dice adiós o el profesor, es de esas películas cortitas, dura solamente 90 minutos, que ves en el sofá de tu casa con tu pareja. La película, cinematográficamente, la verdad es que no es la gran cosa, pero destaca el monólogo del acto final y la actuación desenfadada de Johnny Depp, el cual le da un toque de comedia a un drama que se hace mucho más ligero con su carisma. Y la verdad es que este profesor no hace lo más ético en sus últimos días de vida. Sin embargo, la película nos deja un mensaje que parecería cliché, pero que siempre es bueno recordar. Algún día vamos a morir. Así que lo ideal sería reconectar con lo que nuestro verdadero ser quiere y perder ese miedo y sincerarnos con nosotros mismos para crear un impacto verdadero con aquellos que nos rodean, haciendo de la vida un evento mucho más pleno en vez de vivir bajo el miedo y la hipocresía. Suerte con su inminente muerte. A tu salud. No hagas bromas con el cáncer. Por ser una película de streaming y que puedes verla en tu casa, me parece que El Profesor con Johnny Depp se merece un 7. Y la puedes ver en este momento en Amazon Prime Video y HBO Max. Si te gusta este tipo de recomendaciones rápidas, aquí te dejo otra película que no te puedes perder. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y por supuesto un comentario en el video. ¿Cuál es tu película favorita de Johnny Depp? Mi nombre es Nes, que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye. Richard. Uy, bueno. Ese es un gran saludo. Salud Show.